Hoy en Auditorios Cristo viene a partir de las 19.30 horas Y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre lleno de gracia y de verdad Ese verbo tiene un nombre, es Jesús de Nazaret Y es esta palabra del verbo del Dios soy el que soy El que está viniendo ahora a tu vida, a ti que te encuentras preso en la cárcel Vino, vino palabra del Dios soy el que soy Vino el verbo del Dios soy el que soy Ven, verbo de Dios Ven, verbo del Dios soy el que soy Ven Señor Jesús a mi vida